¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Tenemos los efectos del frente frío número 33 de esta temporada. La presión atmosférica de haber estado estable el día de ayer en este momento se encuentra alta, 1,019 milibares. Este frente frío no viene acompañado del descenso de temperatura. Ya le vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo con mi compañera Eveline Jiménez. Pronóstico del tiempo, un avance, Eveline Jiménez. Vamos a tener un fin de semana agradable y estable. Aquí tiene su cambio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Viernes inicia el fin de semana con condiciones de ligera inestabilidad desde muy temprano. Todo esto, ya se lo habíamos anunciado, es debido a la presencia del sistema frontal, el número 33 de la temporada, que en el transcurso de este fin de semana estará avanzando hacia la península de Yucatán. Se espera que en el transcurso de estas próximas horas muy probablemente regresen las precipitaciones, serán de carácter ligero, muy disperso y no estarán ocasionando mayor problema. Sin embargo, este frente frío, a pesar de que no está anunciándose que va a llegar el descenso de temperatura para estas próximas horas, sí está generando inestabilidad aquí en el puerto de Tampico con el incremento en la presión atmosférica. Les recuerdo que la presión atmosférica normal en nuestra zona es 1.012, 1.013 milibares. En este momento, la presión se encuentra en 1.019 milibares. Alta la presión. Cuídense mucho. Mientras tengamos los efectos de este frente frío, la presión atmosférica se mantendrá alta. Todavía durante las primeras horas de mañana, muy probablemente tengamos valores altos en cuanto a la presión se refiere. Ya para mañana no se esperan lluvias aquí en el puerto de Tampico. Les decía que este sistema frontal viene con características de ser un frente débil en cuanto a la masa de aire frío que lo está impulsando. Esta masa de aire frío sí ha dejado ligeros refrescamiento, pero esto está en las zonas altas de la porción de la mesa del norte y del noreste aquí en el puerto de Tampico. Solamente nos estuvo afectando con el incremento en la presión atmosférica, que es algo muy característico con la presencia de sistemas frontales y también con algunas lluvias en el transcurso de la mañana. Fin de semana bastante estable, bastante agradable aquí en el puerto de Tampico. En el centro y norte de nuestro país, los valores de temperatura se van a mantener un tanto frescos por la mañana y por la noche, escasa probabilidad de precipitación y la probabilidad de lluvia se incrementa sobre todo a partir de este próximo domingo hacia la península de Yucatán cuando se esté acercando este sistema frontal. Los valores de temperatura máximos y mínimos para el noreste del territorio nacional. Nuevo Laredo con una mínima de 8 grados, la máxima será de 23 grados centígrados. Monterrey 13,19, condición de cielo parcialmente nublado. Matamoros, temperatura mínima 16 grados centígrados. La máxima será de 23 grados. La capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, con una condición de cielo mayormente nublado. Temperatura mínima 16 grados. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados. Saltillo 6,17, condición de cielo mayormente soleado, al igual que en Torreón. Temperatura máxima 23 grados y la mínima será de 10 grados centígrados. ¿Qué va a estar ocurriendo el día de mañana aquí en el puerto de Tampico? Tendremos una condición de cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima, como lo pueden apreciar, 20 grados centígrados. La máxima será de 24 grados. No se espera descenso de temperatura, al igual que para estos próximos días. En la siguiente imagen veremos qué se espera para este próximo domingo. Temperatura mínima 19 grados. La máxima será de 26. Este próximo lunes tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados. La mínima será de 20. Y para este próximo martes, 18,25. Se sigue registrando ligeramente calor, sobre todo por la tarde. El miércoles mínima de 18, máxima 22 grados centígrados. Si tiene planeado realizar actividades al aire libre este fin de semana, bueno, pues hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando condiciones muy agradables aquí en el sur de Tamaulipas. Eso sí, cuídense mucho. Recuerde que la presión atmosférica todavía el día de hoy y parte de mañana se va a mantener inestable, alta aquí en el puerto. Yo soy Evelin Jiménez, los invito para que estemos en contacto a través de mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como arroba evelinjiménezc y en Twitter como arroba evelinjiménez-bajo. Agradezco el patrocinio de mi vestuario el día de hoy a Circus Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer las condiciones actuales aquí en el puerto de Tampico. La temperatura se mantiene en 22 grados centígrados. Viento de componente norte a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Húmedad relativa 79%. Presión atmosférica alta, 1,019 milibares. Ya lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona, 1,012, 1,013 milibares. Mientras tengamos los efectos del sistema frontal 33, la presión atmosférica se va a estar registrando alta. Así es que tómenlo en cuanto todavía hoy y parte de mañana. Estas serán las condiciones. El oleaje de 3 a 4 pies de altura, el puerto abierto a enmarcaciones mayores, punto de rociro 11 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen. En este momento en Nuevo Laredo se registra una temperatura de 21 grados, al igual que en Ciudad Victoria. Ciudad Mante con una temperatura de 24 grados centígrados. La zona sur de Tamaulipas, el valor hasta el momento 22 grados. Reynoso y Matamoros con 21 y 22 grados respectivamente. En el transpulso de esta noche, la temperatura mínima aquí en el puerto de Tampico será de 19 grados. No estamos esperando que descienda la temperatura. Se van a mantener condiciones bastante similares. Lo único que va a estar variando será la probabilidad de precipitación, que muy probablemente en el transpulso de esta noche, en el transpulso de esta tarde también, se llegue a registrar alguna lluvia de carácter ligero y disperso, pero no pasará mayores. Ya mañana se quita y no llueve el fin de semana. Soy Evelyn Jiménez. Que tengan excelente día. El Hospital San Juan Pablo II cuenta con médicos especialistas certificados, tecnología de vanguardia con atención de calidad y calidez. Te ofrece servicio de urgencias las 24 horas, sala de hospitalización, área de quirófano, consulta externa, tococirugía y te invitamos para que conozcas más de sus servicios en www.hospitalsanjuanpablosegundo.com.mx Cítase informes al 833-596-50 o visítalos en calle E, número 901, en la colonia Enrique Cárdenas González. Hospital San Juan Pablo II, calidad y calidez, por tu salud. Tranquilo, muy bien, este fin de semana. Excelente, gracias, gracias por su atención. Por supuesto que le deseamos que pase un feliz fin de semana en compañía de toda su familia y nos esperamos el próximo lunes a las 2 en Punto de Vista.